Señaló que estos índices de homicidios violentos en el Estado, entre otros, el hecho de que crezcan obedece a una cuestión cultural, esta es la opinión del gobernador del Estado. Justificó también que las políticas públicas de su gobierno son efectivas, o sea, no aceptó que estén fallando las políticas públicas. Vamos a enlazar en unos momentos más a Carmen Pizano. Bueno, ya está Carmen Pizano en la línea porque ya tuve oportunidad hoy de platicar con el gobernador sobre, bueno, pues no es uno ni dos, son varios análisis, varios indicadores que están señalando que hoy Guanajuato tiene una seguridad más débil, más frágil o una mayor inseguridad que en el pasado reciente, sin compararnos con otras entidades, comparados con nosotros mismos. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando, muy bien, muchas gracias. Pues sí comentarte que hoy el gobernador se pronunció, le preguntábamos en concreto sobre el tema de los homicidios dologos, que fue, bueno, que de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad en los últimos cuatro años ha incrementado en un 400%, es una cifra alarmante. Miguel Márquez Márquez lleva al frente de la Administración Estatal tres años, entonces, bueno, se ha dado prácticamente durante su gestión, ¿no? Y sobre este tema, el gobernador dijo que estos homicidios cometidos en el Estado son producto de las rencillas entre familias, los pleitos en fiestas patronales y las riñas que ya están formando parte de la cultura de los guanajuatenses. Este, también comentó que estos homicidios ya forman parte como de la cultura, ¿no? Y que... Bueno, se puso sociológico el gobernador. Así es, porque menciona que... Entonces, hay que aguantarse porque fueron parte de la cultura. Dice que se ha estado trabajando, pero que falta trabajar precisamente en esto del tejido social, en este enfoque social para poder prevenirlas. Porque dice él que comparado las cifras con otros estados, se ve claramente esta tendencia que en Guanajuato las muertes o los homicidios se están dando por este tipo de situaciones, por rencillas entre familias, pleitos durante las fiestas patronales, sobre todo en comunidades rurales. Bueno, pero mostró estadísticas, algún tipo de estudio, es lo que él piensa, es su percepción, digo, se me hace muy ligero opinar así, ¿no? Eso es lo que dice que, haciendo la comparativa de las cifras, que incluso otros gobernadores le han dicho que en Guanajuato le hacemos honor a la canción de José Alfredo Jiménez de La Vida No Vale Nada. Bueno, y en Guerrero también, y en Tamaulipo también, pero creo que eso no es una justificación. Así es, pero... Vamos a escuchar las palabras... Vamos a oírlo directamente, Carmen. ...Márquez, porque creo que valen la pena. Adelante, sí, me parece muy bien. ...incremento. No, bueno, sí ya se han incrementado, eso no lo podemos negar. Y bueno, pues Guanajuato, lamentablemente, es de los estados donde por años, por ejemplo, es de los que tiene más homicidios de los dos en riñas, en pleitos, ¿sí? ¿Sí? Este... una fiesta, una fiesta, una comunidad, un pueblo, siempre hay algún lesionado, algún difunto. Entonces, esto, por años, es un tema que desafortunadamente parece que se ha hecho cultura, costumbre, ¿no? Entonces, rencillas que se han dado entre familias, es algo que tenemos que ir cada día previniendo y cada día mejorando, ¿no? Pero es un asunto que no es fácil, esto no se da, fíjense, o se da con menor intensidad, con menor incidencia en otros estados, aquí, vecinos. Cuando revisamos las estadísticas, pues sí, los gobernadores siempre me dicen, bueno, Guanajuato, le hacen honor a la canción de José Alfredo, pues la vida no vale nada. Esto es un cambio de discurso, porque hasta hace poco se decía, estábamos muy bien, estamos muy tranquilos, es en Michoacán, es en Jalisco, donde pasan cosas. Entonces, hoy que las cifras desmienten el optimismo oficial, el gobernador saca una explicación y dice que nos matamos porque, pues, somos muy machos o muy violentos o algo así, ¿no? Así es, y bueno, después de su inversión… Por costumbre, dijo. …en Espudo, ¿no?, también, que él prometía ser como la solución a muchos de los problemas de seguridad que se viven en el Estado, y bueno, también le preguntábamos sobre estos señalamientos que hacía Samuel González Ruiz, el doctor investigador que es especialista en temas de seguridad, donde hablaba él de una inacción por parte del gobierno estatal, y él asegura que no, que se ha trabajado en la parte que nos toca, pero el tema es cultural y tenemos que trabajar más en el tema social. Esas fueron las palabras del gobernador Miguel Márquez Márquez, y bueno, también él presumió que en cuanto a extorsiones, Guanajuato ha ido a la baja, asegura que en el último año se registró una disminución del 90% en el delito de extorsiones, y pues también hizo un llamado a la población para que no caiga en este… que no sea víctima de este delito, ¿no?, que a él asegura vienen las llamadas de cárceles de otros estados. Y si te parece, también vamos a escuchar aquí la recomendación que hace el gobernador Miguel Márquez Márquez para que… seguir frenando este delito de extorsión en el Estado. Muy bien. La campaña que hemos tenido de manera permanente de cuelga de extorsión, que la gente no se deje intimidar, ¿sí?, muchas veces les llaman, les dicen que tienen detenido o secuestrado a algún familiar, y son llamadas que hacen desde cárceles, ¿sí?, de fuera del Estado, de otros estados de la República, y muchas veces la gente se va con el temor, el miedo, y piensa que ahora lo secuestraron, y yo puedo decir que el 100%, el 99% de ellos son extorsiones telefónicas, ¿sí?, extorsiones telefónicas. Entonces aquí, cuando este tipo de llamadas les hagan, yo siempre digo a la gente, inmediatamente cuelguen, lo único que tienen que hacer los ciudadanos es colgar. Bueno, vamos a ver sus explicaciones, cómo funcionan, Carmen. Me dejó pasmado lo de los muertos, que se matan por costumbre y por cultura. Sí, sí, sí. Los dos ejecutados en Salvatierra de hoy seguramente venían de una fiesta y los mataron ahí. Y, bueno, pues, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con...